El Portuguesa Fútbol Club enfrenta a este domingo Atlético de Venezuela en el estadio Brígido Iriarte de Caracas por la fecha 9 del torneo de apertura de primera división. Los rojinegros llegan con nuevo DT en la figura de Lenín Bastidas, quien comentó lo siguiente. No, el equipo lo veo de la mejor manera, creo que es un equipo que esperé que anímicamente quería verlo como estaba, creo que está muy bien, tácticamente también, físicamente muy bien, así que estamos tratando de hacer los ajustes para enfrentar un partido muy difícil como el del día domingo y tratar de conseguir una victoria para la alegría de los muchachos y de la afición que yo creo que se la merece. Traje a jugadores como Luna, como Linares, como Alfaro, son jugadores que conozco, sobre todo a Luna y a Linares los conozco muchísimo, son jugadores que los tuve cuando estuve en mi primera etapa aquí, bueno, unos tres meses que estuve nada más, son jugadores que me rindieron mucho, jugadores que para mí son importantes y que quiero darle la oportunidad de que estén con el equipo de primera. Esperemos que el domingo se pueda hacer un resultado positivo. Con respecto al nuevo sistema táctico con el cual jugarán los centauros, Jorge Elberra Cortés relató. Nosotros, por lo menos el grupo que se siente bien, hemos trabajado de cara al partido que se nos presenta el domingo, el grupo está bien, el grupo está tranquilo, está trabajando fuertemente para lo que se avecina y ya conociendo a Profesor Bastía, que es un excelente técnico. Bueno, yo siempre he trabajado para estar ahí y nunca he agachado la cabeza, siempre con este o con cualquier técnico, siempre he trabajado para estar ahí en el once inicial, no se me venían dando las cosas y acabé de buscar la oportunidad de meterme ahí en el once. Con la consigna de técnico que debuta, técnico que gana, los rojinegros viajan a la capital de la república con los tres puntos en 20. Para Portuguesa, Fútbol Club reportó Raíber Jiménez. Fútbol Club